México y Estados Unidos acordaron un combate conjunto al fentanilo y al tráfico de armas durante el encuentro que sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Durante el encuentro celebrado la semana anterior en Palacio Nacional durante tres horas, las delegaciones de los dos países convinieron en iniciar una campaña binacional para informar a los jóvenes acerca de qué significa el fentanilo y por qué es una amenaza y un peligro para las familias. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que en la reunión no hubo reclamos y rechazó que haya tensión con Estados Unidos. Desaltó que por el contrario, que si México no hubiera decomisiado más de seis toneladas de fentanilo, esa droga habría causado miles de muertes en ese país. La epidemia en el consumo de fentanilo entre adictos estadounidenses provoca miles de muertos cada año. De los más de 100.000 ciudadanos de ese país que murieron el año anterior por sobredosis de drogas, al menos dos tercios se atribuyen a esa droga, es decir, al menos 66.000 fallecimientos. El tráfico de fentanilo se ha convertido en un tema de la más alta prioridad en la relación México-Estados Unidos, que junto con el trasiego ilegal de armas estadounidenses hacia nuestro país, genera tensión en la relación bilateral, problemas que deben ser atacados con cooperación y un mayor entendimiento de los terribles efectos que causan en ambos lados de la frontera. México y Estados Unidos refuerzan la lucha contra el tráfico de fentanilo.